Vamos a hacer una cara papa de señora. Primero una buena papa. Ahora voy a ponerle en la zona media, porque es una señora de mediana edad, en la zona media de la cara, voy a poner los ojos. Le voy a poner una naricilla curiosa, voy a ponerle un labio en forma de corazón y una gran sonrisa. También le voy a poner las cejas altas para que esté más sonriente. Y voy a hacer que mire hacia arriba, porque está muy emocionada. Ahora le voy a poner las orejas, a la altura de las cejas. Dos orejitas. Y dos buenos arcillos. Dos perlotas. Y le voy a hacer aquí una curva y una curva, y otra curvita, y otra curvita, para significar la forma interior de la oreja. Pero esta señora está calva. Habrá que ponerle pelo. Vamos a ver, un flequito, un flequito, y un pelito así, un coqueto. Y por aquí, un coqueto, que va a salir por aquí, un poco, si la meten en la cabeza. Y además le vamos a poner un buen collar de perlotas, que haga juego con sus arcillos. ¡Oh, qué señora más elegante! Ahora le vamos a hacer un bonito escote. Cuadrado. Un poco atrevido. Y le vamos a marcar los hombros, un poquito más alto que el collar. Y ahí tenemos a esta señora tan elegante. Ahora voy a repasar con un rotulador negro. Hoy tengo este. Y aquí voy a agrandar un poco, porque me gusta más. Un poquito agrandar. Estas líneas, que significan el pelo que sale por encima de las orejas. Y aquí tenemos esto. La gran perla de la oreja, la orejilla, con sus formas. Y vamos a el contorno de la cara, que solo vemos ahora la barbilla. Ahora los ojos, con cuidado de no taparlos con la línea. Es decir, trabajo por fuera. Y voy a hacer la bupila. Y ya voy a hacer las cejas altas. Y ya voy a hacer las cejas altas. Esa naricilla respingona. Y este corazón, que lo voy a hacer más redondeado por abajo. No tan picudo, para que no quede raro. Y la sonrisa amplia de esta señora. Y ya voy a hacer el contorno de lanovía. Y ya voy a dejar algún LIKE. Y ya voy a hacer de… Y ya voy a hacer las cejas altas. Y ya voy a hacer la bizarre. Y ya voy a hacer la cárcel. Y ya voy a hacer las las Bibas como $1,6. Y ya voy a hacer las butlas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.